¿Qué es la palabra del Señor? Elíseo dijo, dáselos a la gente que coman. El criado replicó, ¿qué hago yo con esto para cien personas? Elíseo insistió, dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. ¡Qué linda esta historia que nos cuenta del profeta Eliseo! Esta es la famosa multiplicación de los panes o multiplicación de los bienes o multiplicación de todo lo que nosotros tenemos como regalo de Dios. Y fíjense que aquí el que está llegando es un hombre de Baal, Salizá, que le trae un don a Eliseo. Entonces aquí nos está hablando de dos cosas. En primer lugar, de lo que significa el don, del regalo, el dar. Eso es el primer elemento. Aún en la pobreza del profeta que está recibiendo, pero un hombre de Baal, Salizá, que le está trayendo un don al profeta. El profeta, segundo elemento, desprendimiento. Porque este regalo que él está recibiendo, ¿qué está haciendo? Está ofreciendo de nuevo. Y le está dando de nuevo a la gente. Está ordenando. Désenlo a la gente. Repartan a la gente. Veinte la orejua. Y cien personas. Si partan dos, veinte, cuarenta. Tengo que partir en cuatro partes. Cuatro por dos, ochenta. Sin embargo, el profeta dice, no. Tercer elemento. Es un elemento que algunas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Porque aquí justamente este criado dice, pero cómo, si son cien personas. No va a ser suficiente para todos. Eso es entonces mirar en una forma muy egoísta. Entonces aquí estamos hablando de la solidaridad y sobre todo de la generosidad. La multiplicación de los panes significa poner lo poco que tenemos. Y en la medida en que somos generosos, eso se multiplica para los demás. Como también tenemos una frase que decimos nosotros. Donde comen tres, también pueden comer cuatro. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Música 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 Música